El DIF no lo puede hacer solo, entonces el DIF convoca a la sociedad a que nos apoyen. Vamos a hacer una colecta de aguatón. Vamos a trabajar con ustedes, con los medios, vamos a ver cómo, para qué, para poder llegar a más gente, porque es muy importante, hay mucha gente con mucho problema de agua. Son 11 municipios de los 18 que tenemos que tienen sequía. Entonces vamos a trabajar con el acuatón para la recolecta de agua. Ya empezamos ayer, llegó un autobús que nos donaron ahí.